Evangelio de hoy Miércoles 20 de febrero de 2019 Primera lectura Lectura del libro del Génesis Pasados 40 días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que estuvo saliendo y retornando hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado el agua sobre la superficie del suelo. Pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, porque todavía había agua sobre la superficie de toda la tierra. Él alargó su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Al atardecer, la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra. Esperó todavía otros siete días y soltó la paloma, que ya no volvió. El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua en la tierra. Noé abrió la claraboya del arca. Miró y vio que la superficie del suelo estaba seca. Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y las ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, No volveré a maldecir este suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea. Llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Levantando los ojos, dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, haz que podamos ver la paciencia con la que esperas que te demos nuestro tiempo y atención. La misericordia y comprensión ante nuestras debilidades. Las innumerables gracias con las que calmas nuestra vida. Como esta, al poder tener este momento de meditación. Qué insensatez la nuestra si no sabemos aprovechar y agradecer esta gracia de poder tener un auténtico diálogo de amor contigo en esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón y enciende el fuego de tu amor. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, oraciones en video. ¿Ves algo? Cristo en este pasaje nos hace esta pregunta. ¿Podremos responderle que si vemos? Impresiona que Dios mismo está preguntando esta forma, pero ¿qué es lo que quiere que veamos? ¿Y cómo tenemos que verlo? Jesús nos pregunta si vemos con los ojos de la fe. Es decir, que si en todo lo que hacemos está detrás la mano de Dios. Esta es la visión que Él quiere que tengamos en todas nuestras actividades. No quedarnos solamente con el ver las cosas borrosas. Ver a los hombres como árboles. Más bien, hay que procurar que nuestros ojos estén limpios. Esto es lo que no nos deja ver bien. Las preocupaciones de la vida, los problemas que agrandamos, el querer estar a la moda, buscar tener por tener, o por envidia. Por eso, amados hermanos, limpiemos nuestra vista y nuestro corazón, quitando lo que más nos estorbe para mirar con claridad la mano de Dios en nuestra vida. Haciendo lo contrario a lo que nos aparta de tan digna visión. La vida diaria con sus luces de artificio, bien que puede deslumbrarnos y hacer que quedemos ciegos para las cosas de Dios. Esforcémonos hoy, amados hermanos, por encender nuestra vida con la luz que nos viene de la contemplación de Cristo. Para así, poder ayudar después a las personas a salir de la oscuridad del pecado y de la indiferencia. Vivamos de tal modo de cara a Dios que resplandezca en nosotros la luz de Cristo que lleve a las almas a la conversión del corazón. Hoy, buscaré ver los acontecimientos de mi vida tratando de verlos desde la óptica de Dios. Amado Señor, enciende nuestro corazón con la luz de Tu presencia para que se dispersen las tinieblas de nuestra alma. Sabemos que puedes iluminar nuestra vida diaria con Tu palabra. Tú que has dicho, yo soy luz del mundo. Irradia tus destellos de amor sobre nuestra pobre persona. Ayúdanos a vivir frente a Ti de manera que, contemplándote cara a cara, podamos iluminar también la vida de nuestros hermanos, los hombres. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a Ti audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.